Cumbia, cumbia, pero que buena, cumbia, pero que rica, cumbia, pero que buena, cumbia, cumbia Aquí no existe la tristeza, solo existe la alegría Este es el baile de los queridos, de los queridos del pasado Mira como baila mi mamá, bailando con mi hermano del pasado Sus espíritus en juntar bailando, lleno de alegría y gozando Cumbia, cumbia, pero que buena, cumbia, cumbia, pero que rica